En el 2017 se diagnosticaron en el país 70 jóvenes con cáncer, de los cuales 15 viven en la zona sur del país. ¿De qué localidades son? Bueno, estamos hablando de toda la región, hay de aquí de Pérez Celedón, hay algunos pacientitos de Paso Canoas, otros de San Vito Cotobrus, un par de Golfito y en Osa existe un casito exactamente, más o menos. La mayoría son de acá de Pérez Celedón, que como sabemos es el centro provacional más grande de la región Brunca, entonces por lo cual directamente vamos a tener mayores casos acá. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en los adolescentes? Según los datos y mencionado un poco ahí, tenemos varios pacientitos con cáncer de hueso, osteosarcoma, tenemos cáncer de músculo que es el rabdomiosarcoma, tenemos leucemias, tenemos linfomas y actualmente tenemos un par de pacientitos con cáncer gástrico también. Además de eso hemos encontrado chicas con lesiones, o sea, chicas menores de 25 o 30 años, que las hemos encontrado con lesiones sospechosas ya de cáncer de cervix, que se llaman los famosos NIC o LIES, y esto nos hace a nosotros actuar de manera rápida. Estos datos se desprenden del análisis hecho por el Ministerio de Salud. Normalmente por estadísticas de Costa Rica, por ejemplo, porque el único que está en autorización de brindar datos estadísticos es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero el Ministerio de Salud, en su última información que nos pasó, dice que se detectan entre 100 mil casos por lo menos de cáncer al año. Dentro de esos, 260, 270 son entre población entre 10 y 25 años, de los cuales de esos se segregan entre 15, como entre 14 y 15, 15 en realidad, son 15 chicos que son propiamente de los cantones de la región. De ahí que tuvieron un acercamiento con la Asociación Proyecto Daniel, que llevará a cabo un simposio sobre el cáncer en los jóvenes, el próximo 30 de julio en Pérez Celedón. Estos espacios nos vienen a solventar una problemática bastante grande, que era ese espacio que teníamos nosotros entre el diagnóstico y muchas veces de darles el tratamiento. ¿Por qué? Porque vienen de zonas muy rurales y se les dificulta estar viajando para allá y a pesar de eso la institución les brinda el recurso de transporte, del tratamiento, pero en ocasiones tienen que quedarse varios días y ellos no tienen los recursos para hacerlos. En acá, costaricense, Seguro Social consideran importante este tipo de actividades. ¡Suscríbete al canal!